El arma se encuentra lista. Después de cuidadosamente apostar la ametralladora en una posición ventajosa, los hombres de la séptima batería pesada de la Real Artillería Australiana esperan a que el enemigo camine alegremente a la tumba que le han construido. 200 metros. 100 metros. Están tan cerca que prácticamente pueden verlos a la cara. ¿Y entonces? Abre un fuego a quemarropa, iniciando una camisería que dura apenas unos segundos, pues, en un corral acto del destino, el arma se ha atascado. Y es ahora turno del enemigo de elegir su próximo movimiento con una abrumadora ventaja de unos cuantos miles a uno. Sin duda suena como una terrible situación, pero lo que es aún más loco que cualquier otra cosa que te puedas imaginar es que el enemigo no eran simples soldados, sino una resistencia conformada por super seres de 2 metros de altura y cuyas capacidades físicas cualquier soldado de la artillería hubiera deseado. Y es que los enemigos no eran otros que los parientes guerrilleros de la legión Emu. A comienzos de los años 30, la situación era complicada para todos en muchos sentidos, pero para esa historia debemos centrarnos en una Australia que intentaba mantenerse a flote con una economía en recesión representada por algunos años donde las cosechas no habían sido precisamente buenas debido a una gran variedad de factores. El gobierno australiano había intentado atacar este junto con otros problemas, pero no era tierra de siembra a veteranos de la Primera Guerra Mundial como compensación por sus servicios. Como todo buen gobierno, prometió cuantiosos subsidios que nunca entregó para incentivar la cosecha de trigo, provocando con esto el encarecimiento de su precio en el mercado. La atenta situación se ve emperada cuando en 1932, aproximadamente 20 mil mues se desplazaron a la religión de White Belt, después de su época de cría, por la gran fuerte de alimento y zonas propicias para su desplazamiento creadas por los agricultores, además de que estos solían dañar las cercas, dejando a perfiles para que los conejos, una plaga de la región, también pudiesen entrar, poniendo un hack en el abastecimiento de toda la zona. Verán, los emu es una especie de endémica de Australia, son aves de 2 metros de altura, que no pueden volar, y, similar a las avestruces, son extremadamente rápidas corriendo, y poseen una complexión robusta, que les otorga una gran fuerza y una resistencia física inigualables. De tal amenaza, los terratenientes lanzaron un ultimátum, o se ametrallaban las aves, o el señor no habría cosecha para compartir. Pero, para su sorpresa, el ministro de defensa accedió fácilmente con unas cuantas condiciones. Las ametralleras debían ser utilizadas exclusivamente por el personal militar, el transporte debía ser financiado por el gobierno local, comida, techo y municiones debían ser proporcionados o pagados por los granjeros. La razón detrás de todo esto, es que de esa manera, se podrían mantener las tropas ocupadas entrenando, sin que se supusiera un gasto para ellos, mientras que, por otra parte, reforzaron la presencia en la región, para así apagar movimientos independentistas, que habían estado naciendo en ese extremo del país. Al final, se decidió enviar a los hombres de la séptima división de artillería pesada, de la Real Artillería Australiana, bajo el mando del mayor, Wyn-Wyn-Burns-Wyn-Aur-Bre-Meredith, quien, después de esperar varios días debido a una intensa lluvia, desplegó antes de noviembre un par de materiales lewis, pero éstas se vieron forzadas a abrir fuego estando fuera del rango efectivo, debido a las acciones evasivas tomadas por las aves, que incluso lograron evitar varios intentos de flanqueo por parte de los militares, resultando en una jornada donde se lograría abatir menos de una docena de ellas. Tal fiasco fue mal recibido por parte de las tropas humanas, las cuales se reagruparon para ir a un nuevo plan. El 4 de noviembre, atrajeron a poco más de mil lemúes a una trampa junto a una presa, donde una ametralladora las tendría en línea de tiro justo a quemarropa. Pero, pese a lo brillante del plan, eso también resultó en un embarazoso fracaso, pues, a los pocos segundos de abrir fuego, la ametralladora se atascó, dándole tiempo a las tropas enemigas de dispersarse y ponerse a salvo, habiendo perdido solamente una docena de activos. Este fue el punto de inflexión para los emúes, pues, fue aquí donde entendieron que estos encuentros no eran una coincidencia, sino que había un esfuerzo coordinado por despojarlo de su territorio, y ellos, tampoco se iban a quedar con las salas cruzadas esperando ser erradicados. A partir de ese día, se inició un ferro sistema de guerrilleras, con pelotones bien organizados, que se dispersaron por todo el territorio. Una vez se encontraban un buen lugar, una avanzada iba a destruir las protecciones, mientras un vigía observó desde algún puesto de observación, para alertar en caso de que algún humano se acercase. En caso de lograr destruir las defensas sin intervención, procedieron a robar el alimento para desaparecer por donde habían llegado. La desesperación de la población humana fue arquecentándose con cada día que pasaba. Se montaron ametralladoras en camiones todoterreno, para poder utilizarlos como artillería móvil, pero incluso eso resultó como un fracaso, ya que las aves eran más rápidas y maniobrables que los vehículos que las perseguían, y el movimiento de estos dificultaba en gran medida disparar ráfagas en una dirección concreta. Todos estos intentos fueron inútiles, y el 8 de noviembre se dio la orden de retirada a una humillada fuerza de artillería, pero eso molestaría aún más a los agricultores locales, que volvieron a exigir el apoyo pues se argumentaban que la situación era crítica, y no había otra manera de enfrentarse a los miles de eubúes que azotaban la región. Las protestas escalaron a tal punto que el primer ministro británico, James Meichel, tuvo que salir a mostrar su apoyo por la intervención militar, y el 12 de noviembre, los soldados serían enviados de vuelta al frente, decidiéndose que el mismo contingente fuese desplegado, ya que estos eran los que tenían más experiencia en el manejo del armamento. En esta ocasión, los soldados utilizaron barridos continuos, disparando indiscriminadamente para empujar gradualmente las aves, lejos de los campos de cultivo, y para el 10 de diciembre, cuando el mayor Meredith fue llamado de vuelta, fueron reportadas 986 bajas confirmadas, y el ejército estimó alrededor de unas 2.500 aves heridas, lo cual se intentó publicitar como una victoria, pues, pese al criticismo de muchos, la operación había logrado salvar lo que quedaba de las cosechas. Pero, por otra parte, en palabras del presidente de ornitología de Australia, los sueños de los soldados de masacrar con las ametrías a los emules, fueron pronto disipados. El comando de Mu, había tenido una clara táctica de guerrillas, y su cuantioso ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas, que volvieron el uso del armamento militar económicamente inviable. El cabiz bajo grupo, se tuvo que retirar de la zona de combate después de un mes. En los años siguientes, los agricultores siguieron publicando por la ayuda de la milicia, pero sus peticiones fueron desestimadas, y en su lugar, se promocionó un sistema de recompensas para la caza de mures, que, en conjunto con cercados más resistentes, fueron suficientes para controlar las incursiones de estas aves en la región, y, con el paso del tiempo, se han hecho varios intentos para dejar en el olvido el fiesco del ejército, aunque, aparentemente, alguien hizo una película medio en tono de burlos recientemente, pero, en general, hoy en día es solo uno de esos eventos surrealistas de la historia.